¿Saben qué? Yo creo que nos salvamos, ¿no? ¿Qué puede saber este tonto sobre hacer felices a los niños, digo yo? Ah, ¿tienes idea de lo que es un día nevado? Sé que no es un huevo cocido, pero a los niños les encanta lo que hago. Pero realmente no creen en ti, ¿o sí? Entiende, eres invisible, amigo. Es como si no existieras. Conejo, silencio. No, el canguro tiene razón. ¿El qué? ¿Cómo me llamaste? No me digas canguro, amigo. Ah, toda la vida pensé que eso eras. Y si no eres un canguro, dime lo que eres. Te lo voy a decir. El conejo de Pascua. Muchas personas creen en mí. Cuando te va a decir que 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 te va